En Cartagena se cumplirán los Juegos Deportivos Nacionales, allí una barranqueña, Geraldine Mora, buscará dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja, en la disciplina del boxeo. Ahorita estamos en todo lo referente a la preparación para los Juegos Nacionales del presente año, hay varios encuentros en diferentes ciudades del país y pues estamos ahorita trabajando en ello, todo lo referente a la parte física, mental, psicológicamente. Geraldine participará en la categoría 69 kilogramos. Bueno, el cupo como tal lo logré a través de competencias que tuve en diferentes ciudades del país como tal, el último clasificatorio fue ahorita en Viges Valle del Cauca, hemos tenido competencias a nivel nacional y pues también ha sido a través de combates que uno logra ganar. Por estos días ella busca su mejor nivel con disciplina y trabajo. Bueno, la verdad yo en estos momentos siento que tengo las capacidades, estoy 100% segura y las ganas, obviamente la pasión que uno le tiene a este deporte y sobre todo la disciplina que he tenido a través de este deporte y pues siempre mi objetivo ha sido representar bien a Barranca Bermeja y por supuesto a Santander. A la barranqueña le acompañarán seis deportistas más, entre ellos su hermano que está clasificado a estas justas deportivas. Bueno, en estos momentos el que me va a acompañar a estos eventos es mi hermano que también hace parte de la selección como tal, él también es boxeador y pues iremos nosotros por Barranca Bermeja a representar a Santander y por supuesto representar a los Juegos Nacionales y el acompañamiento de los entrenadores y toda la parte del cuerpo técnico. La clasificación la obtuvo en Cartago el año anterior en el mes de noviembre.